Bueno, qué tal, buenas noches, bienvenidos, cómo están, bueno, un saludo a todos quienes están en vivo, en sintonía a esta hora, a través de nuestra página en Facebook, musicanelaire.net, bueno, hay muchos oyentes que nos están siguiendo ahora mismo, vamos a sortear en estos próximos minutos, vamos a, bueno, saludar a toda la gente que está participando del sorteo del par de lentes de sol de óptica real especial para el Día de la Madre, así que, bueno, quienes han estado participando Gracias por hacerlo, tenemos a varios oyentes que ahí han dejado su comentario, están a tiempo de poder dejarlo todavía, unos minutitos más en nuestra página en Facebook, que les invitamos a seguir, musicanelaire.net, así nos pueden seguir en Facebook, bueno, saludamos ahí a Sofía, María, a Rosmaría, a Rubén, Silvia, Delia, Susana, bueno, Marta, Lilian, Silvia, bueno, también por acá, por acá, Luján, María, Laura, Beatriz, Sonia, bueno, ustedes mismos pueden leer los comentarios ahí en nuestra página que desde la semana pasada, desde el viernes concretamente, hemos puesto al aire para que puedan participar. En instantes vamos a hacer el sorteo y, bueno, quienes están siguiendo la transmisión también y nos quieran hacer saber, pueden escribir su comentario en escribir su comentario en nuestra página en Facebook o enviarnos su mensaje de audio por WhatsApp. Ven qué lindos están los lentes. Bueno, un feliz día para todas las madres que nos están siguiendo, espero que hayan pasado un lindo día, el mejor recuerdo para, bueno, las madres que ya no están, también para todos aquellos que no pueden haber pasado este día con ellas y, bueno, estamos en instantes realizando el sorteo. Si quieren participar mediante WhatsApp, también pueden enviarnos su mensaje de audio a través de WhatsApp 099 87 92 01. Mensaje de audio vía WhatsApp 099 87 92 01. Sonido vía WhatsApp 099 Sonido vía WhatsApp 010 Bueno, un fin de semana espléndido con este veranillo que nos ha regalado el tiempo también, día de sol en este domingo seguramente muchos de ustedes ya han de haber disfrutado bueno, ya estamos preparándonos para arrancar la semana mañana es el día de las familias así que mañana vamos a estar hablando ya adelantándoles en esta ocasión lo que va a ser la temática de mañana, la consigna va va a girar en torno al día de la familia que es mañana, así que bueno, vamos a estar preguntando algo de eso seguramente Bueno, cinco minutitos más para anotar a los últimos que se quieran anotar para el sorteo el par de lentes de óptica real par de lentes especial para el día de la madre este par de lentes que vamos a estar sorteando en un ratito así que si quieren participar ahí comentan con sus últimos cuatro de la cédula todavía tienen tiempo de hacerlo vienen llegando más comentarios saludamos ahí a Ana, Pamela, Pilar María, Angélica, Margarita bueno, Mabel Ana María, Patricia María, María Estela, María del Carmen Victoria, Nelda, Paloma Música en el aire 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gentileza para premiar a una de las madres también que han participado en el día de hoy o alguien que quiera hacerle un regalo especial a mamá. Así que bueno, estamos por aquí dando un poquito más de tiempo para quienes están participando en estos últimos minutos. Habilitamos desde el viernes el sorteo. Así que bueno, ya vamos a estar en dos minutos realizando el sorteo entre todos los participantes que han dejado por aquí sus últimos cuatro de la cédula en su comentario. Es bueno que han sido muchos, por cierto. Agradecemos a todos los que han compartido la publicación del sorteo también. Bueno, a través de sorteados.com en instantes vamos a realizar el sorteo de este par de lentes de óptica real. Bueno, quiero contarles que por el mes de mayo comprando un par de lentes progresivos en óptica real te llevas de regalo otro par de lentes progresivos de sol. Y además en óptica real, como siempre, ya sabés que tenés venta y alquiler de artículos de ortopedia, andadores, sillas, muletas, colchones, bueno, artículos de rehabilitación, nacionales importados, todo lo que es prótesis, férulas, fajas y medias. Y con la receta de tu médico también podés retirar directamente en óptica real medias de compresión. Toda la línea en calzado y plantares de bergantiños, también con órdenes de VPS óptica real con más de 30 años de experiencia. Te espera como siempre en José Salvo 198, teléfono 4586-3159 y celular 096-410-418. Bueno, reiteramos el saludo para todas las madres que nos están escuchando, que nos están viendo a esta hora. Agradecemos a todos y todas las que han participado. Bueno, y se viene el sorteo. ¿Estamos prontos para el sorteo? En vivo y en directo, a través de nuestra página en Facebook, que les invitamos a seguir, musicanelaire.net, así nos pueden seguir en Facebook. También en Instagram, musicanelaire.ok, así nos pueden seguir en Instagram. O ingresar directamente en nuestra web, www.musicanelaire.net y acceder a todas nuestras plataformas sociales. Bueno, si va el ganador o ganadora, entre todos quienes han participado, a través de sorteados.com. Vamos ahí, 3, 2, 1 y vamos a ver quién se lleva los lentes de óptica real. A ver. La ganadora es Mónica Carro 763-4. Reitero, Mónica Carro 763-4 es la ganadora del par de lentes de sol de óptica real, especial para el Día de la Madre, que estamos sorteando en este domingo. Así que felicitaciones a Mónica, que, bueno, va a tener que ir con la cédula, por óptica real, a retirar el premio, a partir de mañana lunes. Bueno, así van a poder ir directamente Mónica Carro. Gracias a todos por estar ahí, gracias a todos quienes han participado. Y, bueno, feliz día a todas las madres. Nos reencontramos mañana a las 8 a través de Emisora del Sauce y, como siempre, a través de nuestra página web, también www.musicanelaire.net. Que pasen bien. Buen comienzo de semana. Música en el aire. Música en el aire.